¿Tienes un proyecto musical y no sabes cómo diseñar una estrategia que te eleve a otro nivel? Pues tienes que ver este vídeo porque te voy a explicar de una manera muy ilustrativa cuáles son los pasos que debes seguir para trazar una hoja de ruta correcta que te lleve a escalar posiciones en tu sector musical. Vamos a hablar de eslabones. Estos son los eslabones que tienes que integrar en tu estrategia musical partiendo de cero. El primero es la marca personal. Tienes que definirte como artista en base a tu propio ADN. A fin de cuentas la marca no es más que la huella que tú vas a dejar en la mente del fan. Pues a partir de ahí cuáles son esos códigos, esos atributos que tú posees y por los cuales te puedas y debas exponerte para conectar de manera más fácil, rápida y veloz con el fan al cual te diriges. El segundo eslabón que integramos en la cadena, y ya tenemos dos, se llama producto. La canción sin una buena canción, mucho marketing, no tendrá sentido. ¿Vale? Pues por lo tanto ahí tendrás que pensar en o trabajar duro, mejor dicho, para conseguir una buena canción que logre adentrarse en la mente del fan potencial al cual te diriges una canción que en esos primeros segundos llame la atención y lleve y conduzca de esa manera hacia el estribillo al consumidor. El estribillo debe ser un poco la culminación, ¿no? Donde realmente se consuman pues todas esas expectativas que has podido crear en los primeros segundos de la obra. Después de el producto llega el tercer eslabón que integramos en la cadena de nuestra estrategia llamada captación. ¿Vale? A partir de aquí comenzamos a trabajar en redes sociales con contenidos de valor. No es tanto la cantidad como la calidad. Eso es importante. Tras la captación integramos a un nuevo actor en esta película interesante. El engagement. El engagement cada vez es más importante. Sin engagement el plan de contenidos no llegará a dar resultados. A partir de ahí pues ve y en base a tu marca personal, a la detección de esos atributos, de esos valores que posees y con los cuales te vas a exponer, tendrás que comenzar a activar acciones, ¿no? Tipo concursos, vídeos en directo, tener mucha comunicación con el fan, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de potenciar este engagement, pero es clave y vital en el proceso para que no se rompa la cadena. Tras el engagement, cuando generamos esta acción, la gente comienza a interactuar y ese es el siguiente eslabón. Sin que tú se lo pidas. Eso es lo importante. De hecho, Facebook ya no quiere que tú le digas lo que tiene que hacer al seguidor. Bueno, pues la interacción no es más que el que le den a me gusta. Me encanta comentar en tus publicaciones y lo mejor compartir, porque de esta manera tu comunidad se irá ampliando y de esta manera comenzarás a rodar a otra velocidad. Tras la interacción, integramos un nuevo eslabón en la cadena, el cultivo de lead, el cultivo de esa relación con el fan. No podemos dejar que el fan se quede simplemente en ser seguidor de nuestra página en Facebook o en Instagram. Es importante que llegados a ese punto te lleves a la gente ya ciertamente fidelizada, que interactúe con tus publicaciones a otro nivel. Otro nivel puede ser un grupo privado en Facebook o un grupo privado en WhatsApp. Pero sí que ahí le tendrás que dar otro tipo de contenidos, quizás más de integración con tu propuesta de valor para que el sentido de la pertenencia se eleve. ¿Vale? Tras el cultivo de lead, el fan estará preparado y capacitado para comprar. Comprar una entrada de un concierto, lo que yo denomino la primera venta irresistible. No puedes tratar de hacerle una venta muy suculenta porque vas a espantar a este fan que has ido conduciendo poco a poco hasta llevarle a esta primera venta. La primera venta puede ser algo alcanzable, ¿vale? No una venta ambiciosa cuyo objetivo sea el que tú ganes dinero, sino el objetivo debe ser convertir al fan en consumidor de tus productos. Y una entrada de un concierto puede ser una interesante primera venta irresistible. Porque si tras esa venta las expectativas del consumidor se cumplen o se superan, esta persona estará preparada y capacitada para comprarte algo más ambicioso, que puede ser, por ejemplo, la venta de un retiro, fin de semana con 40 personas, 40 fans, en la sierra, donde vais a vivir no solo la cercanía con el artista, conciertos y canciones sin barreras, sino que también experiencias variadas relacionadas, en este caso a lo mejor, con la naturaleza, el deporte, etcétera, etcétera. Y tras esto culminamos el plan de marketing con lo que yo denomino el deleite. Una vez que el fan llega aquí tenemos que seguir cuidándole, manteniendo la cercanía pura y dura porque son personas ya muy fidelizadas que has conseguido conducir desde un punto A a un punto B. Pero esta cadena así no te llevará a ninguna parte, ¿vale? Si esto lo dejamos tal como está, esta persona puede distraerse e irse con otro artista y a partir de ahí olvidarse de todo el trabajo realizado anteriormente. Aquí lo importante es conseguir que todo fluya, que la rueda se cierre, el círculo y el plan comience a rodar y a dar frutos. Para ello es importante no parar de integrar acciones o activaciones, de darle vueltas a la cabeza para siempre mantener la esencia con el fan, sorprendiendo. Es una de las principales claves y teniendo grandes iniciativas. Iniciativas no tienen por qué ser grandes acciones, eventos a desarrollar. Puede ser iniciativas en la red, pero a fin de cuentas que mantenga en vilo la atención del fan que has conseguido llevar y conducir hasta una relación mucho más directa contigo. Esto es lo que yo denomino The Magic Wheel, la rueda mágica por la cual un artista comienza a generar ingresos y comienza a tener más a su alcance el objetivo de vivir de la música.